Esta madrugada una cuadrilla de empleados de la comuna tecleña se dieron a la tarea de desmontar 15 estructuras. Algunos vendedores observaban de cerca estas acciones. Quienes también se mantenían a la expectativa era un grupo de elementos del cuerpo de agentes municipales. Ya en horas de la mañana, el CAM, al igual que la policía, vigilaban los alrededores de la calle Siria Colópez, la segunda y cuarta calle Poniente, la segunda, tercera y quinta avenida Sur y alrededores del Mercado Central y de los parques San Martín y Daniel Hernández. Los propietarios de los puestos desmontados también rondaban la zona. Mi venta no es esta, pero mi moja para rebuscarme para comer, yo y mi hija y otros tres más que hay en la casa. Si vamos a recuperarla tenemos que pagar una multa y si no tenemos ni para comer, ¿cómo vamos a pagar esa multa? Por eso es que el país está como está, doña, porque no hay trabajo y la gente se va lo más fácil. ¿Y después a quién le echa la culpa? A la población. No, señora, si tenemos hijos a quien mantener. Estas mujeres manifestaron que la medida las tomó por sorpresa. Supuestamente había dicho que los iba a decomisar, o sea, levantar a todo el mundo va, pero no había dicho qué fecha ni qué. Nosotros va raro como vamos allá de hoy, que no hay venta a los alrededores. Nosotros necesitamos que los dejen vender, que les dé una respuesta también, porque a mí que ya viene el mes que más uno logra vender, pues. Nosotros tenemos aranas que pagar. Ellos a nosotros no los participaron nada, de que miren, como dicen que han tirado un boletín. A mí no me han dicho nada. Yo hubiera guardado mi mercadería, porque soy una persona que soy inválida prácticamente ya. Pese a que la medida, dicen los vendedores, los tomó por sorpresa, el alcalde tecleño manifestó todo lo contrario. Hemos hecho las notificaciones conforme a la ley y el procedimiento que está establecido también en los reglamentos y en las ordenanzas municipales. El edil tecleño asegura que solo están cumpliendo con las ordenanzas vigentes. No hemos inventado ninguna ordenanza, ya estaban establecidas. Si la anterior administración no las hizo cumplir, nosotros estamos comprometidos con la población tecleña. Y nos debemos a la población tecleña. Y los tecleños, desde hacía tiempo, demandaban precisamente que se ordenara el centro de la ciudad. Y agregó que no cederán. La siguiente etapa es mantener el control del territorio y lo vamos a hacer. En ese aspecto no vamos a claudicar. Nosotros queremos que las mujeres del mercado vendan. Tenían años que no vendían en navidades. ¿Por qué? Porque afuera les estaban haciendo competencia de leal. Pero el descontento de los vendedores no terminó ahí. Los llevó a cerrar la segunda calle Oriente. ¡Vamos, vendedores! ¡Vamos, vendedores! ¡Vamos, vendedores! ¡Vamos, trabajadores! ¡Vamos, personas trabajadoras! Tenemos que pagar todo lo que nosotros tenemos de deuda. Nosotros los del mercado siempre tenemos deuda. Eso es lo que nosotros necesitamos. Nosotros necesitamos que se nos devuelvan los puestos de trabajo. Mientras otro grupo se desplazó hasta Las Delicias para bloquear el paso vehicular que venía del occidente del país. Para El Noticiero, Kelly Mazariel.